hola señores y señores de youtube como están espero que se acuerden muy bien yo también muy bien y el día de hoy debiera traerles otra review que se trata de que me conseguí dos me cansé es que conseguí unos que aún no existe unos vídeos que conseguí que este vídeo ahora sí voy a mostrarles que fue lo que conseguí que no os pude mostrarles de otros lugares que enseñé que voy a mostraros que ahora podemos continuar con el vídeo y comenzar este vídeo se trata de lo que lo voy a mostrarles que este vagón es de un tener bueno que tal vez como se explique me refiero al tener de error de 2013 por fin en estos dos años pude conseguir a tener para mí como toda ahora sí está mejor completo el valor de la consulta en el número 2 el gol siempre tenía hace dos años que nunca pude encontrar su tener jamás en la vida es que fue muy difícil conseguirlo pero lo fin ocurrió conseguirlo si no han estado en el vídeo de mi colección no tenía su tener que saber que lo estoy mostrando y yo tengo muchas reglas incluyendo algo de 998 el 2003 y también de 2011 y los tendres que lo estoy mostrando es que no tengo ningún rego sobre ellos incluyendo a error de 2000 y también el tener de un metal grado es de toky web series error que no veo ya no tengo que espero conseguir uno de los dos errores para competar muy bien por los errores que espero conseguirlo rápidamente y también voy a mostrarles ahora a tísel del 2013 este tísel es el mejor de los tísel es que nunca tuve la sensibilidad de conseguir este o toda su cara son su risa y de muchas cosas está muy bien atallado lo que pasa es que tenía mal descartada la pintura pero yo te pinté hay que hacer una repetición con el 2011 ven esto muy bien su camina sus rayas todo detallado y mucho no es lo mejor mucho que digamos es un nombre de la parte de abajo es increíble y bueno esto es todo por el video de hoy y espero que les haya gustado tened like y suscríos y para que llegue a más vídeos bueno pues es de todo y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!